Yau Nao L Coach Tu sabes Esta esperando que la lleve La lleve Esto no es Nueva York mami pero hay mucha nieve Mucha nieve Y coricha lo que se ve Se ve Con los malientes donde sea llevamos la 47 Yau Esta esperando que la lleve La lleve Esto no es Nueva York, mami, pero hay mucha nieve Y corricho es lo que se ve Comemos aliente donde sea, llevamos la flor y se No me hagan ganas de afrontar con todo lo que va a cañar Si te ha metido en este rubro porque yo le enseñé Si estoy contando bien cabrón todo lo que en la vida soñé Sin pasar por mano, ustedes me adueñan Me hablan de puta que no se clavan Me hablan de fierro que nunca disparan Me hablan de Gucci, you son you balan La poli de 10 kilos solamente uno declaran esto pa' que mueva Voy en cuatro ruedas, te voy a contestar Pero cuando quieres yo pueda La tengo como alo sacarlo al caeda Ya me necesitan como Woody Todas las mujeres que vinieron para el party Ni tengo que preguntarle porque ya con la mirada me dicen que sé Tengo a los haters bien mordidos, la verme en el caserío Tu puesto palido porque San Martín crecí Me compré otro fulete en Canute, las gafas de disparo y bajamos a la molly Que salte de rock, que fue del argentino Hoy es producto de portación, si quiero comprar otro carro Cuando me escribo otra canción esto es muy fácil Tu cuestión de negocio, mi socio Adicto a los culos y a contar dinero sucio Esto es muy fácil Tu cuestión de negocio, mi socio Adicto a los culos y a contar dinero sucio Estás esperando que la lleve Esto no es Nueva York Mami, pero hay mucha nieve Rico Richa es lo que se bebe Con los malientes donde sea Llevamos la 4C Estás esperando que la lleve Esto no es Nueva York Mami, pero hay mucha nieve Rico Richa es lo que se bebe Con los malientes donde sea Llevamos la 4C Minero es en Washington, man con la Remington Alguien vino la cubana fuera de la Kevington Empecé cuando visito, era mi tema de Rinton Te escribo un hit en una esquina y otro hit en el Hilton La cadena está en el A, bajo cero en plena carcha La pistola está cargada y la tiro cuando está en marcha La Martina está en la percha Los bikini en la lancha Con 3 baby en una mecha Tanki por la calle ancha Porque mami, te voy a ser sincero Yo me vine en la cara de la perra Palga de Puerto Madero Lo estaciono donde quiero Nadie toca el punto cero De mi parte va el descuento Pal joyero y pal armero Porque mami, te voy a ser sincero Yo me vine en la cara de la perra Palga de Puerto Madero Lo estaciono donde quiero Nadie toca el punto cero De mi parte va el descuento Pal joyero y pal armero Estoy esperando que la lleve Estoy esperando que la lleve Estoy esperando que la lleve Esto no es Nueva York, mami, pero hay mucha nieve Estoy esperando que la lleve Estoy esperando que la lleve Estoy esperando que la lleve Esto no es Nueva York, mami, pero hay mucha nieve Ya, tú sabes Los que lo pusieron a hacer reggaeton en Argentina, cabrón Los que lo pusieron a maliantear Caramay, baby El jefe del malianteo Ra, ra, ra Ra, ra, ra